Ok, vamos con este videito que más que todo es una corrección del video anterior, ok? Cometí un error, cometí un error que para mí es gravísimo porque yo soy una persona de ventas, ok? Y una persona de ventas no comete ese tipo de errores Quizás un poco por la elocuencia, por la euforia de la noche no me di cuenta del error que estaba cometiendo, ok? Con respecto a lo que esgrime este señor candidato a la presidencia del Perú Johnny Lescano Y yo les digo lo que me tomó Intentar escribir su nombre, su nombre en los keywords de YouTube para poder colocar su nombre en la descripción y en el título No, en el título creo que no lo coloqué Fue una aventura... Fue una aventura, este, quijotesca, ok? Cervantes, este... No lo podría creer No sabía cómo escribir su nombre, que es una cosa, es un silogismo que viene del inglés Este... Se permite escribir, registrar a una persona con un nombre que ni siquiera está escrito en inglés Una cosa rarísima realmente Casi fue una exploración científica escribir ese nombre en YouTube Anyway... Este señor esgrime que, este... Si asumiera la presidencia del Perú Si fuera electo presidente del Perú Ahora, en estas elecciones 2021 El 28 de julio próximo Solicitaría a Chile la devolución del Huáscar Del Huáscar, ok? Y yo cometí un error gravísimo Siendo una persona de ventas He cometido un error muy grave Una persona de ventas no debe cometer Un error de ese nivel, de ese calibre Este... Les pido disculpas Sinceramente, de todo corazón les pido disculpas Yo leo que, en todo caso Este... A Chile Que es un país enemigo del Perú Este... Y Perú es un país enemigo de Chile Este... Por lo menos las fuerzas armadas chilenas Lo entienden de esa manera De una manera muy clara Y robusta Este... Si ese fuera el caso Si... Si... Si el presidente Si ya electo presidente O siendo presidente Solicitaría la devolución del Huáscar Al gobierno chileno Chile podría tener un gesto Ok El error que yo cometí Es un error muy claro El... El... No se puede negociar algo Que no está en negociación Ok Yo cometí ese error Y les pido disculpas Yo les dije Que... Que la única forma De... De resolver ese asunto Sería a partir de una negociación No existe ninguna negociación Para que exista una negociación Tiene que haber interés De ambas partes Producto de un incidente De un evento Se llega a una negociación Generalmente Tiene que ver con un evento Limítrofeo O puede ser hasta un evento comercial Ok Se llega a una negociación Incluso un evento cultural Puede ser también Se llega a una negociación El tema del Huáscar No está en discusión Para Chile Y es ahí donde Yo cometí el error Y les pido Sinceramente decir Una persona de ventas He cometido un error Garrafal Ok Espantoso Lo siento mucho Les pido disculpas No existe ningún tipo De negociación Ok Porque Chile No tiene ningún interés De devolver el Huáscar Es un elemento Que le sirve Para Someter más Menoscabar más Subyugar más Humillar más Al pueblo peruano Chile no se va A destituir Del privilegio De seguir Enrostrándole Al Perú Su superioridad Ahora bien He estado Revisando Algunos Yo soy Fanático De Donoso José Donoso Para mí el más grande Escritor De la lengua castellana El más grande Escritor Después de Cervantes Por supuesto De Miguel de Cervantes No ha habido Un escritor Del nivel De José Donoso Ok El obsceno pájaro De la noche Donde van a morir Los elefantes Libros que yo he disfrutado José Donoso Es un grandísimo Fue un grandísimo Escritor chileno Este Murió muy joven 72 años Ok Sin embargo El pensamiento chileno Está también maturana Biólogo Yo lo he revisado mucho El pensamiento chileno Es muy frágil Ok Yo no encuentro gente Que tenga nivel Que tenga vuelo Epistemológico Ok Este muchacho Axel Axel ¿Cómo es su nombre? Axel Axel Kaiser Axel Kaiser Tiene un pensamiento Yo no veo La robustez De pensamiento Que tendría que tener Le veo muchas fracturas Muchas fisuras De modo que Veo que Chile No ha encumbrado Gente que tenga Un pensamiento Lo suficientemente De avanzada Como para Tener unas fuerzas armadas Este Eh Que estén en capacidad De avasallar Ok Este Yo pienso que eso Eso puede ser modificado En las fuerzas armadas Peruanas Pienso que las fuerzas armadas Peruanas Se pueden de alguna manera Restituir Y pueden Este Alcanzar A las fuerzas armadas Chilenas Porque el pensamiento Chileno Yo lo veo Este Eh Lo veo No frágil Si no No le veo La robustez Que tendría que tener Ok Este Eh Ustedes me dirán Pero por qué Haces ese parangón Miguel Este Porque mucho Tiene que ver La intelectualidad De 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 los científicos Chilenos Con el avance En cuanto a las estrategias Ok Y tácticas de guerra De Militares De las fuerzas armadas Chilenas Al yo no encontrar Un pensamiento robusto En la intelectualidad Chilena Considero que Este Eh Habrían llegado A un techo Y Perú Podría Este Remontar Ok La superioridad Que Chile Si tiene Por el momento Sobre el Perú Ahora bien Yo cometí el error De mencionar Que se llegaría A una negociación No hay ningún tipo De negociación Ok Chile no está negociando La entrega del huasca Ok Si este señor De este nombre Rarísimo Corríjame por favor En el Perú En el Perú se permite Registrar a una persona Con un nombre Ha sido Ha sido una aventura Una aventura Este Ha sido una aventura Filológica Este Epistemológica Ha sido una aventura Este Científica Este Escribir su nombre En la computadora Ha sido una cosa Que yo dije Dios mío Pero en que momento El padre y la madre Pueden bautizar a un niño Y colocarle un nombre Que no tendría que tener Ningún tipo Pero ningún tipo De autorización En ningún registro civil Ni de Guatemala Ni de Nicaragua Ni de México Ni de Bueno en la Argentina No se permitían Esas barbaridades Hasta hace 25 30 años Hoy en día Se permiten Ni en el Uruguay En el Uruguay No se permiten Anyway No sé cómo Logré escribir su nombre En castellano En la computadora Bueno Que no es castellano Anyway Chile no está negociando Un carajo Chile no está negociando Un carajo Ok De modo que tú No puedes negociar Nada con los chilenos Lo que pasa es que Chile En algún momento Puede decir No queremos problemas Vamos a calmar las aguas Ya lo dije en el anterior video Estos indecitos Se pueden encrispar Y Vamos a tener que resolver Este Y en este momento Chile está en mejor capacidad De resolver Un Un conflicto limítrofe Se los puedo asegurar Este Y para evitar problemas Chile en este momento Tiene otro tipo de De intenciones Este Que más que todo Son comerciales Financieras Algo que no me gusta a mí Para nada Pero la parte comercial Chilena Es una Es una Es una estrategia Espectacular Ok Yo la admiro mucho Siempre la he admirado Son muy hábiles Ok Siempre lo he dicho El chileno El chileno es muy hábil Para los negocios Este Pero encuentro fracturas En su En pensamiento Académico Y epistemológico Ok No les veo vuelo No les veo nivel Al no verles nivel Eso Yo lo transpolo A las fuerzas armadas Chilenas Ok Este Creo que tienen Grandes escritores Ya les digo José Donoso Es un grandísimo escritor Ustedes me preguntaron Pero por qué Miguel Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Miguel Por qué Porque José Donoso José Donoso Se dio el lujo De escribir una historia En cada párrafo Algo que no ha logrado nadie Ningún escritor Pertenece al boom Este Al boom latinoamericano De comienzos De los 60's Ok De los 60's Este Mucho más escritor Que nuestro Vargallosa Bueno No digo más No digo más No digo más Mucho más escritor Y no fue Nobel Profesor universitario Acá en universidades Americanas Creo que estuvo Por San Diego Anyway Entonces No puede haber Negociación Con Chile Si 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 Chile no está Negociando nada El Huasca No está en negociación Posiblemente Nunca esté en negociación Ok Y aparte Tú no puedes pedir Desde el Perú La devolución De un buque Que es un trofeo De guerra De la armada chilena Eso no se puede Hay gente que me dice Que Tendría que regresar Al manicomio Tendría que regresar Al manicomio Ante la impotencia Ante la envidia Ante la falta De argumentos Yo insulto Tengo el internet Para insultar A todo el mundo Yo te quiero ver El día Que llegas A los 55 años Te juegues Un partido De tenis Por semana Te juegues Un picadito Una vez al mes Dos veces al mes Hagas jogging Una vez a la semana Boxing Una vez a la semana Tomes tu cervecita Disfrutes con tu mujer Disfrutes de la vida Disfruto como chancho Como cerdo De la lectura Me lo como todo Me como todos Esos libros Me encanta Toda esa mierda Esa mierda La disfruto Todo el puto día De mi vida Esa es mi droga Leer Y la gente Te dice Loco Loco Si estoy loco Loco Pero loco De amor Por mi país Esa es mi locura Por eso tengo que regresar Por eso tengo que regresar Yo tengo una vida De la puta madre Me dicen Regresa al manicomio Deja de fumar No se fumar No En mi puta vida Aprendí a fumar Fuma a mi viejo Fuma a mi vieja Fuma a mis dos hermanos varones Fuma a mis dos hermanas mujeres Yo nunca aprendí a fumar esa mierda No se fumar No quiero aprender Tengo 55 años Nunca voy a aprender esa mierda No entiendo por qué la gente fuma Loco Regresa al manicomio Defíneme lo que es la locura Primero Según el DSM-5 Yo estudié en Harvard Con la gente que Que escribe el DSM-5 Descríbemelo Dime en qué fracción del video Yo mostraría Rasgos O trastornos Del trastorno De la locura Que hay muchos trastornos Reúnen la locura Puede haber una 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 juxtaposición De 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 Trastorno borderline De DID Que no es otra cosa que Multiple personality disorder Puede haber esquizofrenia Puede haber una Una mayor depresión Puede haber muchas cosas Y todo eso Finalmente deriva en la locura Si no tienes idea Loco ¿Qué mierda estás hablando? A ti te tendrían que desnudar Y Ponerte junto una balanza Y pesarte los huevos Pesarte los huevos ¿Para qué te tienen que pesar los huevos? Y ver la fracción de las manos Con las que te rascan las bolas Porque no tienes nada que hacer De tu vida Pero voy a escribir Voy a Escribe con argumentos Cuando quieres derruir al enemigo Ten argumentos Ten argumentos Ya pasó esa época Que te fumaste Maricón de mierda Loco de mierda Ya pasó esa época No es momento para insultar a la gente Bueno, hoy en día no se puede Ojo, eh No es momento para insultar a la gente Hay que tener argumentos Miguel, yo pienso que estás equivocado en esto Entonces expongo Yo te voy a responder La gente me conoce Siempre les respondo Si te vas a meter conmigo en ventas Ahí sí me pongo un poquito agresivo Eso es cierto Ventas es lo mío Ahí te vas a encontrar conmigo También es cierto Yo no conozco la realidad Política del Perú Es cierto No la conozco No la conozco Es cierto No conozco lo que está pasando Nada que en 15 días Gente que yo tengo en el Perú Me pone al día En 15 días Gente que yo tengo en el Perú Me pone al día Gente de arriba, ojo, eh Me ponen al día En 15 días yo estoy al día En 15 días yo estoy al día Insulta con argumentos, loco Te pongo una balanza para que te pesen los huevos Y se vea cómo te rasca las bolas todo el día Rascándote las bolas Te faltan manos para rascarte las bolas Te faltan manos Te faltan manos Hacerte una paja en YouTube Sí, está bien Yo no digo cosas pacíficas Mis temas no son pacíficos Sí, está bien, es cierto Lo sabe todo el mundo Tengo mucho odio en el corazón Soy una persona vengativa Lo he dicho hace 150 mil años Nada de esto es... La gente que me sigue sabe perfectamente Que soy una persona vengativa La gente que me sigue sabe perfectamente Que tengo el corazón podrido Pero que amo a mi país Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Nunca lo he negado Tengo un odio de la puta madre Así es la gente de abajo Ahí vamos, ahí vamos Dios es bueno, Dios es bueno Tengo un odio de la puta madre ¿Y qué, loco? ¿Qué cosa quiere ser la madre Teresa? Juan Pablo II Yo no nací para esas cosas, loco Yo no nací para esas cosas Sí leo la Biblia, es cierto Porque el Señor me jala las orejas Todos los putos días de mi vida Pero cometí un error Y pido disculpas Cometí un error No hay nada de negociación No se puede negociar absolutamente nada Chile no ha puesto nada sobre el tapete, loco No se puede negociar No se puede negociar absolutamente nada No hay nada Nada Que negociar Y ese fue el error que yo cometí Yo digo, ¿y entraríamos...? No, no hay negociación No hay negociación Tiene que haber un interés de ambas partes El interés de este señor Johnny Lescano ¿De dónde sacó ese nombre? Por Dios Anyway Ahí lo dejo Eso era todo No hay nada que negociarlo Los chilenos no van a negociar un carajo Porque no hay nada que negociar Si yo tengo a un enemigo sometido Mira, ¿sabes qué? Cuanto más Cuanto más le pongas la almohada encima Y lo asfixies más Mejor Al enemigo siempre 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 Hay que destruirlo hasta el final Eso es lo que Chile está haciendo con el Perú Lo va a seguir humillando 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 Hasta que surja gente Que tiene otra forma de ver las cosas De entender las cosas Todos estos que están participando Son pichoncitos 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 Pero está bien Está bien Hay que tener huevos para presentarse a la Casa de Pizarro No cualquiera lo hace Hay que tener huevos Y hay que tener con qué Esta gente Por ahí tiene con qué Dentro de su región Dentro de su pequeño universo Tienen con qué Y está bien Está bien Como dice Como reza el adagio popular En tierra de ciegos el tuerto es rey En tierra de ciegos el tuerto es rey Miren un reinado Una monarquía El mismo adagio popular da cuenta de una monarquía Antes de insultarme loco Sal a hacer jogging a los 55 años Haz un poco de boxing una vez por semana Tómate una cervecita O lo que te No sé ¿Qué cosa tendrás? Pisco Aguardiente Cañazo ¿Qué mierda tendrás? No importa Y después hablar Léete un libro Léete un libro Léete un libro Léete la mitad de una página Por lo menos Antes de estarte rascando las bolas Te faltan manos para rascarte las bolas Loco Y hacer una crítica Sin ningún tipo de De solidez Me da pena Me da pena realmente Porque Finalmente Ese es el elemento con el que cuenta Yo sé distinguir Yo sé cuando escribe un chileno O cuando escribe un peruano ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Y también están los peruanos Que escriben bastante bien Y son criterios sesudos Y yo se los agradezco Se los agradezco El peruano lee mucho Lo cual es importante De la clase media para arriba Leen mucho Eso es muy bueno Es importante Pero yo sé distinguir Son dos universos Cuando escribe un chileno O cuando escribe un peruano Son dos universos Por aquí hay un ataque El chileno me ataca Y me quiere socavar Y me quiere tirar abajo Y está bien Defienden lo suyo Está bien Yo les digo cosas feas Está bien Es cierto Tienen todo el derecho A defender lo que es suyo Está todo bien Cada uno cuida su ranchito Pero cuando me escriben Los peruanos Lo que cuando me quieren insultar Qué nimiedad Qué nadería Qué poquedad Para insultar Vamos a reventar esa piñata Vamos a reventar esa piñata Vamos a darle con todo Y se tiran por abajo Anyway Yo dejo este video No hay nada que negociar Loco No hay nada No hay nada No hay nada que negociar Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Chau chau Adiós Adiós Chau 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 Gracias.